Hola amigos, soy Mauricio Rodríguez, director de la JAPIME. El día de hoy quiero hablarles de un tema de fundamental importancia, el conocimiento del mercado. Los temas que cubriremos son selección del nicho de mercado, perfil del nicho de mercado, conocimiento del cliente y los cuatro principales medios para obtener información. ¿Cuál es el objetivo de este MIT? Conocer las características y necesidades de nuestros clientes principales para diseñar un producto o servicio que los satisfaga plenamente. Amigos, si ustedes recuerdan el primer paso para establecer un modelo de negocios ganador, es tener claramente seleccionado un nicho de mercado. Cuáles son las características de este nicho, cuáles son sus necesidades, que lo que valora es de los puntos que trataremos el día de hoy. El primer paso es seleccionar un nicho de mercado. Es una decisión crucial para la empresa. Las empresas pueden hacer por diferentes motivos. A lo mejor usted tiene un producto y lo quiere comercializar, entonces usted tiene que buscar dónde este producto tiene un nicho de mercado donde va a ser bien recibido. O al contrario, usted tiene deseos de contribuir a resolver la problemática de un cierto nicho de mercado y usted crea una empresa para ese fin. Sea de una manera o de la otra, usted tiene que seleccionar su nicho de mercado. Un nicho de mercado es un grupo de consumidores, de clientes, que pueden ser personas o empresas, dependiendo de lo que usted venda, con ciertas características comunes. Por ejemplo, podríamos hablar de los niños de ciertas edades, o de las familias numerosas, o de las personas de la tercera edad. O podríamos hablar de empresas de manufactura transnacionales, o empresas que importen productos de China, o empresas que se ubiquen en una zona determinada del país, o empresas que consuman cierta materia prima, o empresas que enfrenten ciertos retos diferentes. Sea lo que sea, usted va a encontrar un nicho de mercado con las empresas o personas que tengan ciertas características que comparten, comunes, que pueden ser geográficas o demográficas, o por otras variables que le permitan a usted identificar un grupo de personas que necesitan lo que usted vende. El peor error que comete una empresa es pensar que su mercado son todos. Porque usted va a terminar por no ser un buen proveedor para ninguno. Aún las empresas más grandes que existen, tienen ciertos nichos de mercado, segmentos de mercado a los que van. Ustedes vean las empresas más grandes que conozcan, y aunque van a una gran parte de la población, hay segmentos de mercado que atraen, y hay otros segmentos de mercado que no atraen. Entonces, usted como pyme, como pequeña o mediana empresa, si quiere ser fuerte y conquistar un mercado, tiene que enfocarse. Recuerden el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Si usted se enfoca en un nicho de mercado, va a conocerlo mejor, va a entender sus necesidades y sus productos van a ser más acorde y se va a diferenciar más fácilmente. Si usted se diferencia de la competencia, si usted es diferente al montón, va a poder tener mejores precios y mejores utilidades. Es importante conocer profundamente a nuestro cliente. Normalmente pensamos que lo conocemos, sin embargo, no debemos asumir que este conocimiento es completo. Tenemos que utilizar diferentes herramientas para conocer al cliente. Tenemos diferentes herramientas para conocer al cliente. Podemos medir su satisfacción. ¿Qué tan contentos están nuestros clientes? Esta medición de la satisfacción es simple y sencillamente ¿satisfecho o no satisfecho? Y nosotros podemos hacerle esta pregunta a nuestros clientes en cada intervención o en cada contacto que tenemos con ellos. Y simple y sencillamente le pedimos que nos diga ¿está satisfecho o no está satisfecho? Y eso nos va a permitir generar un indicador de porcentaje de satisfacción. Otra herramienta es una encuesta. Una encuesta ya es una serie de preguntas donde le dices ¿qué te parece mi producto? ¿qué te parece la calidad? ¿qué te parece el tiempo de entrega? Le preguntas acerca de las variables que son relevantes para el servicio que ofreces. Es recomendable no hacer largas encuestas porque le estamos pidiendo al cliente su tiempo. Hay que hacer encuestas breves y hay que levantar las encuestas de una manera muy personalizada. De preferencia el gerente, el dueño, tiene que acercarse al cliente y decirle tu información es muy valiosa, me permites hacerte una serie de preguntas y agradecemos tu sinceridad en la respuesta que nos va a permitir ser mejores. Y le haces la serie de preguntas y valoras mucho esa información y la analizas y la procesas y sacas conclusiones. Normalmente cuando se hacen encuestas en serie donde te hacen preguntas de diferentes tipos la información es falsa. Una persona encuestada en la calle donde le preguntas acerca de diferentes cosas la respuesta no es la verdad. La respuesta nos dice lo que queremos escuchar o hace o responde para verse bien. Entonces esa información nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Recientemente oí una encuesta que decía que el 80 o 90% de los mexicanos estaba dispuesto a gastar más por productos que protegieran la ecología y el medio ambiente y que este porcentaje era mucho mayor que lo que se tenía en Canadá. Basta haber pasado por Canadá algunos días para darte cuenta que la población allá valora muchísimo el medio ambiente y tal vez si alcanzar un nivel de 70% era una cifra mucho más real que el 90% que habíamos alcanzado aquí en México. ¿Por qué se da esa falsedad en la información? Porque si tú le preguntas a alguien oye, tú te valoras el medio ambiente la respuesta obvia es sí. Y si tú dices gastarías un poco más por comprar productos que protegen el medio ambiente la respuesta es sí. Pero eso es lo que quieres proyectar. Hay que tener mucho cuidado con la información que proviene de encuestas. Puede ser totalmente opuesta a lo que es la realidad de nuestro cliente. Un tercer elemento que nos permite conocer a nuestro cliente es una conversación profunda. Muy diferente a la primera muy diferente a la segunda esta conversación profunda es donde le pedimos a nuestro cliente o a una persona que refleje nuestro nicho de mercado por ejemplo si vamos hacia familias numerosas le pedimos a un papá y a una mamá de una familia numerosa que vengan a desayunar con nosotros y le vamos a hacer una promoción o un obsequio por darnos información valiosa y nos sentamos y platicamos y dejamos que la conversación fluya para conocerlos de manera más personal más íntima, más completa. Esta información es parecida a lo que en el pasado se llamaba Focus Group donde se reunía un grupo de personas y se hacían tormentas de ideas y se llenaban cuestionarios para poder conocer mejor al cliente. Esta herramienta se puede utilizar con conocidos, con amigos siempre y cuando reflejen lo que es nuestro mercado meta. Si nuestro mercado son los empresarios de empresas pequeñas no le voy a preguntar a una persona que sea ejecutivo de una empresa grande. Son dos cosas totalmente diferentes. Tengo que ir a preguntarle a una persona que refleje mi nicho de mercado. Si mi mercado son los niños tengo que irle a preguntar a los niños. Si mi mercado son las personas de tercera edad tengo que irle a preguntar a la tercera edad y darme el tiempo de entenderlos, ser empático con ellos para conocer sus necesidades. Hay otro elemento que son las redes sociales que son toda la información que se comparte ahora en internet, en los blogs, las comunidades que se crean donde se comparte una cantidad de información muy grande y que a través de analizar lo que dicen nuestros clientes, cómo valoran nuestros clientes diferentes cosas, podemos irlos conociendo más a fondo. Finalmente, tenemos las quejas. Cuando un cliente se queja, está mostrando su insatisfacción y una queja la tenemos que ver como un tesoro. Es una pieza de información muy valiosa que nos está regalando el cliente de lo que no le gusta y que debemos de analizar para poder de ahí rescatar acciones que nos eviten seguir cometiendo errores tan graves que lleven a los clientes a quejarse. Como debe proceder el manejo de una queja es escuchar al cliente, hacer algo de inmediato para atenuar la insatisfacción que le producimos al cliente y terminar por atender esa queja. Pero lo que es más valioso es qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder, qué vamos a hacer para prevenir la recurrencia. Y yo recuerdo a mi profesor Yoshio Kondo que hace 20 años me decía la ausencia de insatisfacción no quiere decir presencia de satisfacción. No se confíen, amigos, que si ustedes no tienen quejas es porque sus clientes están muy satisfechos. Muchos clientes no están satisfechos pero no se toman la molestia de quejarse. Así que hay que tener también cuidado con la ausencia de quejas y manejar correctamente las quejas que tenemos la fortuna de recibir para ser mejores. ¿Qué acciones les recomendamos realizar para implementar este punto? Reflexiones y su nicho de mercado es el correcto utilizando la segmentación de mercado. aplique encuestas para conocer la satisfacción del cliente. Aplique encuestas siguiendo el sistema de aplicación de encuestas donde se determina cada cuándo, de qué tamaño es la muestra, quién las hará y diseña un formato para procesar la información mediante gráficas que le permitan sacar conclusiones y tomar decisiones que le lleven a mejorar su empresa. ¿Cuál es el beneficio? Imagínense que usted está batallando para poder vender sus productos en un mercado y que la única forma de venderlos es bajarle el precio. Imagínense también que usted no puede vender simple y sencillamente porque está llevando sus productos a un nicho de mercado que no es el correcto. Si usted estuviera bien enfocado en el nicho de mercado podría vender sus productos mejor, a mejor precio y sin tener que hacer esfuerzos estratosféricos para lograr colocar su mercancía. En realidad si usted selecciona bien su nicho de mercado y su producto realmente satisface una necesidad el proceso de comercialización no debería de ser un proceso complicado. Amigos soy Mauricio Rodríguez y les agradezco su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!